Bueno, funciones del lenguaje. En una oración los sintagmas cumplen distintas funciones. ¿Qué vamos a ver? Voy a listar todas. Sujeto, atributo, complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial. De complemento circunstancial. Hay de tiempo, lugar, modo, afirmación, negación, instrumento, compañía, cantidad y alguno más que pondré ahora. Complemento de régimen. Complemento predicativo. Complemento agente. Complemento del nombre. Complemento del adjetivo. Complemento del adverbio. ¿Qué es el sujeto y cómo se reconoce? El sujeto es el que realiza la acción. Complemento del adverbio. Complemento del adverbio. Complemento del adverbio. ¿Vale? Cazó. ¿Cómo sería en plural? Cazaron. Si cambia a cazaron, en vez de Spiderman, debería ser los Spiderman. Spiderman. Lo que cambia con el verbo es el sujeto. ¿Vale? Entonces, el sujeto es Spiderman. ¿Qué hay lo de preguntar quién? No. No porque a veces falla. El sujeto suele ser un sintagma nominal que puede tener alguna parte especial que no os he dicho. Por ejemplo, Pedro, coma, tu primo, ganó. Esto es un sintagma nominal sujeto. Y cuando algo va entre comas, otro sintagma nominal es una aposición. Y esa es la función que hace. ¿Vale? Esto, tu primo, cuando algo va entre comas dentro de un sintagma nominal, es una aposición. Es un sintagma nominal dentro de otro, que puede especificar algo sobre él, o simplemente designar un nombre. Pedro, el grande. Pedro, tu primo. El atributo solo aparece con los verbos ser, estar y parecer. Aunque hay otros, como resultar, que son semiatributivos. Por ejemplo, yo soy guapo. ¿Eso qué es? Mentira. ¿Cuál es el sujeto? Sintagma nominal sujeto. El resto es predicado. Es un sintagma verbal y la función es predicado. Y hay dos tipos de predicado. El predicado nominal y el predicado verbal. El predicado nominal es el que va con los verbos ser, estar y parecer. Y en el predicado nominal, el núcleo no es el verbo. El verbo solo sirve de enlace. El núcleo es el atributo. Esto es un sintagma adjetival que hace función de atributo. ¿Vale? Yo soy guapo. Otro. Yo estoy bueno. El atributo es bueno. ¿Vale? Es exactamente igual que la de arriba. Atributo. Complemento directo e indirecto. El complemento directo es un sintagma nominal o un sintagma preposicional que indica el objeto sobre el que se realiza la acción del verbo. Y el complemento indirecto es un sintagma preposicional que suele empezar con a, que señala quien recibe la acción del verbo. Una cosa es sobre quien actúa y quien recibe. No es lo mismo. Por ejemplo, si yo digo. El alcalde de Estepona dio un premio a, ¿a quién? Al trabajador. En esa oración tenemos de los dos. Primero hay que buscar el verbo. Luis Miguel, esto es para ti, ¿eh? Este es el verbo. Dios. ¿Cuál es el sujeto? No. Mal. Mal. El alcalde de Estepona. No. El alcalde de Estepona. Todo. El alcalde de Estepona. Si pasara esto a plural, dieron, serían los alcaldes de Estepona. Lo que cambia es el sujeto. Esto es el sujeto. Es el sintagma nominal y yo pongo la función entre paréntesis. Y está formado por un determinante, un nombre y un sintagma preposicional. Algún listo siempre me pone aquí complemento circunstancias del lugar porque aparece aquí un lugar. No. El complemento circunstancias del lugar aparece señalando una circunstancia del verbo, que es el lugar donde se produce la acción. Pero esto no tiene nada que ver con el verbo. Esto señala algo de este nombre. Podría ser el alcalde de Los Ángeles. El alcalde de Nueva York. Podría ser cualquier alcalde. Pero este es el alcalde de Estepona. Es un complemento del nombre. Dio un premio al trabajador sería sintagma verbal, predicado verbal, porque lleva un verbo que no es ser, estar o parecer. Aquí hay dos sintagmas, un premio. Y al trabajador, uno es un sintagma nominal y el otro es un sintagma preposicional. ¿Cómo se reconoce el complemento directo? El complemento directo se reconoce porque lleva, se puede sustituir por los, las, los, las. O también porque se puede pasar a pasiva y pasa a ser sujeto. Entonces aquí el complemento directo es un premio. ¿Por qué? ¿Por qué es un premio? ¿Hm? El alcalde de Estepona lo dio al trabajador. Bien. Y también se puede reconocer, pasándolo a pasiva. ¿Cómo? Un premio. Fue dado por el alcalde al trabajador. El complemento directo de la frase en activa pasa a ser el sujeto paciente de la frase en pasiva. Fue dado por el alcalde al trabajador es el sintagma verbal de esta oración. ¿Cómo sé si un verbo está en pasiva? Porque lleva el verbo ser y un participio detrás. Por el alcalde es el sujeto de la activa que pasa a ser un sintagma preposicional que hace función de complemento agente. Agente es el que hace algo. Sujeto paciente complemento agente. Aquí es el complemento directo pasa a sujeto paciente y el complemento agente pasa a sujeto. Y al trabajador ¿qué es? ¿Cómo se reconoce el complemento indirecto? Porque se puede sustituir por le o les. Este es el complemento indirecto. El alcalde de Estepona ¿cómo sería? El alcalde de Estepona si sustituyo el complemento indirecto ¿cómo sería? Le dio un premio a él. ¿Vale? Cuando se sustituyen los dos no se dice le lo dio se dice se lo dio. El alcalde de Estepona se lo dio. Este es el indirecto y este es el directo. Aquí se y lo son pronombres los pronombres sustituyen a nombres y son ambos sintagmas nominales. los dos son los son los sucio y los son los son los .